Como vieron, creo que estoy muy bien, me siento muy cómodo, me he adaptado y bueno, ayuda a todo, anda muy bien, anda bárbaro y bueno, eso hace que las cosas sean más fáciles y más llevaderas. Al principio del torneo teníamos bien claro que la diferencia era grande y que ellos no habían perdido en el torneo, que iba a ser muy complicado. Hicimos un gran trabajo en todo el torneo y bueno, nos costó, pero bueno, hoy nos encuentra una fecha del torneo y ganamos el clausura, clasificamos para la liguilla y lamentablemente no nos alcanzó para la general, para el ascenso directo, pero bueno, estuvimos muy cerca y bueno, eso da tranquilidad para enfrentar lo que viene, que va a ser muy complicado y creo que vamos a estar metidos al cien por cien porque son partidos muy difíciles y donde un error te puede dejar afuera. Hemos hecho un gran trabajo y por eso los rivales que hemos enfrentado nos miran de otra manera, nos respetan y se nota dentro de la cancha y bueno, eso gracias al gran trabajo que se hizo como te dije y bueno, nada, hay que estar tranquilos, saber que somos candidatos la verdad, pero bueno, esto va a ser muy complicado, va a haber que trabajar mucho y espero que las cosas salgan bien para lograr el sueño nuestro que es poder ascender, la verdad lo hablamos siempre y sería algo único para nosotros, hay muchos jugadores que no hemos tenido la suerte de dar una vuelta y creo que sería algo inolvidable y creo que sería merecido porque hemos hecho un gran torneo. Bueno, este año en el campeonato perdieron un solo partido? Uno solo con Barnachia, con el que iba a ultimo en ese entonces, si fue un partido raro pero bueno, el equipo de ahí creció, corregimos errores y de ese entonces empatamos uno y no han perdido más, fue creo una gran campaña. Casi que llegaste a un equipo hecho a tu medida, un equipo muy pero muy ofensivo, que juega con un enganche, con tres puntas, donde el técnico te pide que encargues aunque pierdas la pelota, la verdad que te ha venido muy bien la forma de jugar de Kuliko. Si, si, ni hablar, llegó a un equipo donde hay grandes jugadores, con mucha jerarquía, jugadores que han estado en primera y el equipo estaba funcionando muy bien, si bien después se cambió el esquema y ahí fue donde el equipo mejor anduvo, la verdad me siento muy cómodo, me dan una libertad, una confianza tremenda que a uno le sirve y le da confianza para rendir, creo que de ahí es donde arrancó mi nivel y bueno, estoy muy contento, mis compañeros me han ayudado mucho, el juego del equipo ha ayudado mucho a lo que es mi nivel, que he jugado todos los partidos, he estado siempre, bueno eso es muy importante para mi, yo sabía que me iba a costar adaptarme, pero bueno, me costó los primeros partidos, pero con el correr de la fecha me fui acomodando y bueno, la verdad que estoy muy contento por el momento que estoy pasando y nada, espero que las cosas sigan así para poder coronar este semestre de la mejor manera.